Mi nombre es Noelia Ruiz, soy de aquí de Montecristi. Nosotros iniciamos la apicultura en el 2014 con dos colmenas y de ahí iniciamos poco a poco aumentando colmenas y ya tenemos cuatro zapiarios. Este es uno de los zapiarios que estamos ubicados en la finca Mota. Las abejas aquí se han mantenido bien dentro de las plantaciones de banano y todo ha sido un éxito. Aquí hay algo muy diferente, a pesar de que estamos en la misma zona, tenemos bosque seco, bosque de transición. Estamos ahora mismo en el río Yaque, en toda la ribera del río Yaque está sembrado de Samán, a pesar de que por aquí también aparece cambrón, pero muy poco. Las colmenas pueden obtener hasta 50.000 abejas para la producción de néctar. También produce lo que es el polen dentro de la colmena. El propóleo son resinas que tienen los árboles, que las abejitas lo aprovechan y sellan las cajas. Hoy día 20 de mayo celebramos el Día Mundial de las Abejas con el objetivo principal es proteger a las abejas y otros polinizadores. Nosotros los apicultores trabajamos para protegerlas, contribuyendo a nuestra seguridad alimentaria y nutricional, y salvaguardando la biodiversidad y proporcionando un medio de vida para millones de personas. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!